que tal mitad de semana y como siempre traigo lo mejor de los deportes Jonathan Orozco es baja de la selección mexicana, tiene una dolencia en el hombro izquierdo que arrasa desde la Copa Oro Barcelona golló 4-1 a la Real Sociedad, sus anotadores fueron Neymar, Messi, Busquets y Barça por parte de Barcelona y de la Bella por la Real Sociedad, Jonathan Santos y Carlos Vela no vieron actividad Robert Lewandowski se ve como delantero del Bayern Múnich, en una entrevista el delantero polaco dijo que en enero podría pasar al equipo de Pep Guardiola Cuarta jornada del premundial de Figa Américas, Jamaica cayó contra Chile 56-34, Canadá venció 89-45 a Venezuela Brasil derrotó 69-60 a Argentina y México volvió a perder ahora contra Dominicana 84-77 Veremos quienes son las tres selecciones que consiguen los boletos para el Mundial Femenil de Básquetbol Mi nombre es Josefán González y yo los veo mañana con más información a través del portal deportivo